A las corridas de toro La estamos subvencionando Porque esa es nuestra cultura Quien diga que eso es tortura No sabe lo que está hablando Por eso la hemos nombrado Tienda de interés cultural Frente al cine o al teatro Que mantregado no se puede comparar Hay que financiar la tele de España En la fiesta grande Hay que fomentar el tremendismo Y el olor a sangre Y que más me dan Esos actores y músicos idiotas Y a mí esa gente Nunca me vota Y si no bien lo apuesta Por nuestras corridas El mundo de los cuerdos Es parte de mi vida Y es algo que no se olvida Y a tantos parandoleros Y artistas en general Le doy dos pases de pecho Una chipuerina Y un moncatural Al ruego le subo el iván Y le pegó la estocada La rafaera es algo triunfante La puerta grande de pedalear Llevaba hombro Por mi votante Me aclamarán Mientras le doy la puntilla Mientras le doy la puntilla Mientras le doy la puntilla Mientras le doy la puntilla